Pues claro, uno ve venir el fin de semana y dice ¿Qué onda con esto? Voy a tener que organizarme porque tengo muchas cosas para ver Sí, por favor ¿Y quién te organiza? Obvio Javier Alejandro Early, chiqui, nuestro columnista de treno ¿Cómo estás Javi? Oh yeah ¿Cómo va chicos? Acá con muchas ganas, con muchísimas cosas cubriendo La verdad que estamos ya a mira full, cubriendo también espectáculos de teatro, eventos Así que bueno, arrancando con todo chicos Buena época del año esta, amigo, con de todo, ¿no? Para ver Tenemos de todo, la verdad que no alcanzan los días, no alcanzan las horas para ver las producciones de las plataformas, teatro, cine, de todo, de todas las buenas cosas chicos Bueno, arranquemos entonces, ¿qué es lo primero que nos vas a recomendar en este mediodía? Mira, vamos con Panache que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Que es una historia de Cirano, la historia es como la de Cirano de Bergerac, pero adaptada a Fuerte Apache Con representantes del freestyle, del rap Es tan espectacular y uno de ellos es Lautaro Rodríguez, que hace uno de los personajes, que llega al barrio Y él también es rapero, es cantante también, es actor, estuvo acá un día también con nosotros en Cítrica Se enamora del personaje de Panache, de Real Valesa, que también es otra de las raperas, ¿no es cierto? Pero a su vez está enamorada, el mejor amigo de Panache está también enamorada de ella Entonces no se le ocurre mejor idea que escribirle cartas de amor, pero en nombre del personaje de Lautaro Rodríguez Pero todo en ritmo de, con la más cruda realidad que es Fuerte Apache Todo el que nosotros mientras nos peleamos por cosas pavadas, ellos realmente las cosas que están sufriendo Pero todo un ritmo de rap, como si fuera lo que no conocen, como Trimbo de la Payama Es un día de gallo más de barrio Claro, más barrial Exactamente Día de gallo, ahí está, lo dijiste, Día de gallo menos pobre No lo quería decir yo Pero bien visceral el film, la verdad que pasó por el festival de Mar del Plata Es una peli y no es una serie Es una peli Es una película, no es serie y no es documental Pero tenés los más grandes representantes del rap y del freestyle reales Para poder ver, porque Lautaro R, ahora se dice Lautaro R, Lautaro Rodríguez Para mí desde que lo conocimos de Purrete Claro Que hace este tipo también de canciones, rapeas, y están magníficos todos Está muy buena, mírala si podés Muy bueno, che Panache se llama, es una película externa en salas para ver Estuvo en el festival de Mar del Plata Según nos cuenta Javi, es una película de Christophe Bell Tiene pinta, la verdad, y es cierto lo que dice Tuti Parece un día de gallos sin el filtro de Instagram, ¿no? Sí Sin el filtro de Instagram Por ahí en el filtro que aparecía el truenito Mirá, muchos igual de los representantes del Freestyle Ender Habían ahí, muchos están en días de gallos Que creo que, bueno, que no habrán podido Sí Como entrar en esta también por días de gallos Y claro, porque les pagan exclusividad y esas cositas, ¿no? Sí Es la competencia Asumo yo que sí Claro, amiga Asumo yo que sí Lo reentiendo, lo reentiendo Porque hay muchos grandes representantes De los más populares hoy en día Que no estaban ahí Clanes, Tuarte, ellos están en días de gallos Ellos están en días de gallos Para mí hay una competencia, hay una cosita El truenito no está en días de gallos No, otro no Está en esta, truenito, claro Es como más barrial A ver, tenemos aquí también una oferta de teatro, amigo Que me interesa muchísimo Porque este fin de va a estar para ir al teatro, ¿eh? Este fin de estar para... A mí no me gusta decir para chicos Para todas las edades Porque hablando de Midón No es para chicos Es para todos Para de cero a doscientos años Como digo Vuelve el Midón imaginario Homenaje que se le hace Recordemos que hubo Midón Un exponente de todo lo que es el teatro Para los purretes No tan purretes Sí Tienen... Hace once años que falleció Tienen su haber más de veinte En cuarenta años Él hizo más de veinte obras de teatro En esta dupla artística Con Carlos Gianni Que es el compositor musical Hizo más de veinte obras Más de trescientos temas musicales Y bueno, acá es un homenaje Que se le hace un cruce imaginario Entre los alter egos de Midón Y los alter egos de Gianni Que están representados por otros actores ¿Cuál era la obra de él? Que era espectacular La familia Fernández era... Ay, creo que sí, ¿no? Ay, boludo Qué pedazo de obra Son obrones Porque tienen guiños para los chicos Yo estudié muchos años en su escuela Y él re iba a las clases a verlas Siempre opinaba Era un amor Era divino él Era... Sí Sí, la escuela La escuela de teatro de él Y bueno, con honor a él Tenemos los premios subos Para las comedias musicales Recordemos Y acá se puede ver En el Teatro de la Ribera Y tiene un elencazo Está Julián Pucheta Amigo de la casa también Está Ana María Cores Tiene un elenco bárbaro Y bueno Tiene un lindo Muy buen cruce imaginario Entre ellos Y a lo mejor Las mejores canciones de ellos Y con los valores Que son la solidaridad La libertad Compañerismo Para los chicos Los no tan chicos Y en ese teatro Que yo quiero tanto Que es el Teatro de la Ribera Donado por Benito Quinquera Martín Cuando donó el museo Donó la escuela ¿No es cierto? Y donó el Teatro de la Ribera Con esas butacas Yo digo en rojo, verde y azul En diferentes colores Que viste por fila Cinco filas de un color Cinco filas de otro Cinco filas de otro Y vas a poderlo ver Sábados y domingo Ya se estrenó A partir de las 15 horas Y después durante Vacaciones de invierno De martes a domingo Así que no se los pierdan Chicos Genial amigo Me encantó Una propuesta re piola Arrancan ahora ¿No? Las vacaciones de invierno Es ahora En una semana Para Buenos Aires Para la provincia de Buenos Aires Arrancan en la semana El otro viernes El otro sábado Mejor dicho Bien bueno Ahí ya tienen Plancito copado Para hacer con las niñas Y ahora bueno Volvamos a A los estrenos Así ficción Para ver en pantalla Y en este caso amigo Si hay algún medio Vagoneta Que se quiere quedar en casa ¿Qué puede ver? Puede ver reina Esta serie Y te acordás Que la empezamos A desgranar La semana pasada Que es Un sastre Es polaca La serie Este sastre Era de su pueblo De Polonia El personaje que compone Se va a vivir a París Es un gran sastre Reconocido Y también una drag queen Increíble Reconocida con el nombre De Loreta Con el tiempo Y ya se está por jubilar Recibe un mensaje De su nieta Que se venga Que hay un problema urgente Con la madre Que se venga urgente No te voy a espolear nada Para que la puedan disfrutar Él se vuelve A su Polonia Natal Se encuentra Con antiguos amores Se encuentra Con su hija Se encuentra Con su nieta Y bueno Empieza A desandar Esos caminos Que le quedaron Inconclusos Y de incomunicación A poder comunicarse Durante tantos años Con esos seres queridos Son entrañables Está como está contada Me parece de maravilla Pensá que no hay series Para O protagónicos Para gente De la tercera juventud Tercera edad Recién el año pasado Vimos uno La gente topo Que concursó mejor Documental En el tema de Los Oscars chilenos Que era protagonizado Por un tipo grande Pero acá me parece Que está espléndido todo Y no caen los estereotipos No caen el golpe bajo No caen los desnudos Innecesarios Y te va a llenar de emoción Y el corazón Entrañable Y los cuatro capítulos Se te van a pasar volando Che, que bueno Me gusta esta Y música de Nina Simone Música de Cher Tenés la mejor música Que te va a acompañar Que ella emula Viste los drag queens A Nina Simone A Cher Está fantástico La actriz Excelente todo Chicos Me encanta Varios oyentes Ollentas Que han también Recomendado esta Así que Me gusta Hay mucha gente Recomendándola Le vamos a entrar Le vamos a entrar a Reina Y amigo A ver Ponele que No tengo Netflix Porque digo Ya me las vi todo Hoy arrancamos el programa Y ella me estaba haciendo El listado De todos los documentales Que hay en Netflix Y yo me los había visto Todos Ponele que yo quiero ver Una serie ahora Y no tengo más Netflix Porque dije me aburrí Me fui a no sé Amazon Prime O no tengo Amazon Prime Y tengo la tele Así nomás Que puedo ver Te hago los dos dedos en B Tenés las dos posibilidades Una vez por semana Poder ver la serie Por Canal 9 O podés Eglutirla Si tenés Prime Video Si tenés un poquito de papota Te la comes toda de una ¿Cuál? Supernova Dirigida por Anna Katz Que está fantástica La serie En base a una idea De Joanna Chieffo Son historias De losers De perdedores De la generación De 30 años Joanna Chieffo Carolina Coppeliov Está protagonizada De Ruggero Que es el Tano El Tano De Violeta Y todas esas novelas De Disney Como quieran llamarlo ¿Te encanta que es tipo Un plan de gente De 30 años Como que no tiene rumbo En la vida Y no sabe qué hacer? Sí, exactamente Tienen Pero por ejemplo Acá Tenés por ejemplo Personas de Joanna Chieffo Tiene Ella es una chica Que está por casting Haciendo No tiene un mango Se lo pasa haciendo publicidades Pero la llama para hacer publicidades De gordita Con detalles especiales Está creo basada En historias personales De ella que le pasaron Un bullying Cuando ella era más chica Y ella lo revive Toma el guante Y le hace una historia Y en base a esa historia Se la presentan a Katz Y hacen la serie ¿Pero son distintas historias? ¿Qué cosa? Son distintas historias Son distintas historias Que confluyen Que son tres amigos Está la historia Que ella hace una publicidad Que después Empiezan a llamarla La gorda fruta Viste que está el tema De la gordofobia Y toda esa historia Que ahora está candente Después se cruza con el otro Bueno Tiene el personaje El padre de Vicien Brodsky La madrastra Inés Esteve Acá los grandes actores Reconocidos Están en segundo plano Porque acá Los protagónicos Son los sub-30 Chicos Ya se lo digo Después tenés el personaje Carolina Kopeliov Que hace una actriz Esas nenas que son Interpretas desde chiquitita Que ya está estresada Y tiene una relación De 25 Hace un montón de años También con el productor 25 años menor Con el productor Que hace Diego Cremonesi Que le promete Que va a dejar a la Germu Nunca la deja Y le da la bersea A la bersea Eso le produce un estrés Un pico de estrés Y empieza a parpadear los ojos Le queda un tique Y no se lo puede sacar Y la madre de ella Hace nada más Ni nada menos Que Nancy Dupla Nancy Dupla Hace de la madre Buenísimo Hace de la madre Y después tenemos La tercera historia Vamos a ver La de Ruggero Pascualeri Que está bárbaro Que tiene diabetes Y no cree en las inyecciones Y empieza con esas teorías Que comiendo papaya Se va a curar Esas teorías raras Que hay Y se empieza Y se enamora El bordulero boliviano Vuelvo a repetir ¿Por qué digo? No, digo Porque rompe esos estereotipos Claro Pone la balanza Sin tiñes gruesos Si no Pero desanda sus caminos Él enamorándose Chico rico De un chico boliviano El tema de la gordofobia El tema de las bellezas No convencionales Ya teniendo sexo Joana Griefo No los cuerpos De 90, 60, 90 Me parece que toco Un montón de tópicos Es interesantísima Y es súper Se te van volando Son 136 minutos Que tranquilamente Lo podrías ver volando En una película Pero nos dividieron En capítulos De aproximadamente 35, 37 minutos Chicos Me reinteresa Me parece que es La próxima Che, buena esta Tuvimos chicos Entrevistas No entró esta semana La naranja Pero la vamos a emitir Tenemos porque dura Como 25 minutos La entrevista que tuvimos Con los tres protagonistas Con los sub 30 Con Carolina Con Joana Con Carolina y con Joana Después se nos escapó Ruggero Pascuarelli Que no pudo ese día Pero con ellas dos divinas Y nos contaron Hermosas historias Así que seguramente El martes Si Dios quiere Los ponemos Les digo a los oyentes El martes que vienen Tienen la entrevista exclusiva Para ustedes chicos Me está titilando el ojo Muy bueno Es de la emoción Amiga De la emoción De saber que por cítrica Pasan los protagonistas De los éxitos argentinos Me alegra muchísimo Este nivel de estrenos Que venimos teniendo Gabi Y te agradezco a vos Por avisarnos que están Porque si no No me hubiera enterado Ni depende Este último me volvió loca Este último me lo re voy a ver Mañana estrena Le decimos a la gente Mañana en Prime Video Y creo que también Un capítulo por semana Canal 9 Y te anticipo Perdón No te quiero No te quiero tirar un pena Mañana se estrena En Canal 9 creo Y en Prime Video Todas de una vez Bien Pero pará ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Sabés? Canal 9 mañana Mírense bien Googleenlo Pero creo que a 22 horas Y después Prime Video estrena Los cuatro capítulos de uno Perfecto Los cuatro de una Los cuatro de una Prime Video Y después la semana que viene Te anticipo Vamos a ir Estando cubriendo El Crimen de María Marta Pero versión serie Pero no ya Doku como fue en Netflix Sino por HBO Pero ya sale Con Marrala, La Cabeza Con El Encaso Y Laura Novoa ¿Sale, sale? ¿Ya sale? Ya sale el 17 de julio Ya estoy en condiciones De adelantarlo Ya sale La semana que viene La Pucke Lopá Impresionante Ya por favor Salgo le vamos a adelantar Por lo menos seguramente El primer capítulo En el evento creo Que van a lanzar Alfromla Roja Y todo Algo nos van a decir Veremos esta semana Si podemos ver Recuerdos a la hora De la siesta Que nos quedó ¿Por dónde sale? La de María Marta En HBO En HBO En teatro Recuerdos a la hora De la siesta Que vuelve Con En base al universo De María Elena Walsh Otra de los grandes También Y vamos a tener el estreno Vamos a bailar Decime que sí Pa' Torre Que te quiero ver En la tarima de Cítrica Y a Agus bailando Que viene la Llamalo como quieras Biopi no Biopi Sobre Elvis Presley Y la vi Para nuestra oyenta María Fanática enloquecida Del Elvis Presley María para vos Mirá que bueno Con un con Hanks Irreconocible Como representante Ahí te dejo Más no te puedo decir Ahí te la dejo picante Javi como viniste Te mandó dos columnas En un día Picantísimo viniste hoy Javi Yo te conto Toda la semana que viene Re picante Dije de que voy a adelantar Sí Porque aparte Se las va a ver En estos días Por ahí viene ahí Pero bueno Dejaremos Basta 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 Spoiler Javi Después no te va a quedar Nada para avisar La semana que viene Quiero ver Quiero que me compartan El spoiler Si ya pasó De la ira de Dios No todavía no Pará Pará porque Igual no voy a decir Mucho más de que Contarla Y decir que me pareció Una porquería A ella no le gusta Cuando lo tengamos Te lo mando Te dice Rupupu Sí Te dice que lo olvido Te lo recortamos Y lo pasamos Te lo pasamos Para que vos veas Todo el rencor Que le tiene tu TF A la ira de Dios Tiembla naranja crítica Yo en podcast Lo estoy subiendo A todas las redes A Spotify y todo Así que tiemblen todos Ahora le dije Tiemblen lo que dicen Sosténgan los odios Picantes En el grupo Whatsapp No Picantes Pónganse Eso viejo Eso Así debe ser Javier Alejandro Erlich Nuestro columnista De estrenos Que obviamente También tienen que saber Es el director De Cine Argentino Hoy un portal Que la rompe toda Y cubre absolutamente Todo lo que se estrena Javi manda sus minions A ver obras de teatro Cine en serie Se las ven todas Y todo 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 está ahí En Cine Argentino Hoy Él hace una selección Y nos la trae aquí Al programa Javi Abrazo enorme amigo Hasta el jueves que viene Abrazo enorme Y volvimos con las coberturas En vivo Para nuestro canal de YouTube De Cine Argentino Chau chicos Los quiero Chau amigos Igualmente Ahí vamos a suscribirnos Suscríbanse a Cine Argentino Hoy